¡Cuba Información! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá! Muchas gracias por esta gentil invitación al Partido Comunista que siempre ha estado en primera línea de combate contra el imperialismo que sigue intentando mantener la hegemonía capitalista sobre todo a la humanidad y como decía Gramsci cuando esta hegemonía no puede ser mantenida por la vía de la cultura del uso de los medios de la educación cuando se debilita ese control hegemónico el imperialismo intenta mantenerlo por la vía de la violencia de la guerra del bloqueo de impedir el acceso a la democracia a la independencia a la participación del ser humano en la construcción del futuro el marco de los riesgos que tenemos el marco de la complejidad de este año y los anteriores para América Latina y para el Caribe y para el mundo es la crisis del capitalismo que intenta mantenerse y resolver sus propios problemas estimulando estimulando la desestabilización y la guerra como mecanismo para aumentar su productividad mientras haya guerra habrá fabricación de armas habrá venta de armas de insumos para la guerra habrá bases militares se encontrarán excusas para movilización de grandes contingentes de ejércitos de naves de máquinas de destrucción masiva de personas de modo que esta crisis del capitalismo no es una crisis de la humanidad no es una crisis del pueblo español no es una crisis de América Latina y del Caribe la crisis del capitalismo que además nos han enseñado noveles autores que usan la misma metodología de análisis que Marx de algunos estrictamente marxistas y otros no yo me siento marxista pero quienes noveles analistas jóvenes incluso en España nos han planteado que la tesis de los padres del neoliberalismo tenían como un planteamiento medular que la crisis la convierten en una oportunidad para aplicar medidas sobre texto de resolver la crisis y entonces lograr que esas medidas se conviertan en medidas permanentes tanto sirve como excusa un huracán para aplicar medidas de emergencia que luego se convierten en restricciones a la población como sirve de excusa una crisis bancaria o como sirve de excusa el paro masivo o cualquier otro elemento que pueda ser catalogado como crisis ante la cual se plantean medidas de solución que no son más que el recetario que ya el capital venía planteando de flexibilización de regulación de privatización de medidas neoliberales que tienden a menoscabar los derechos sociales los derechos de los trabajadores y a fortalecer ya no solo la acumulación de capital como bien decía Miguel Calaurano a través de la apropiación de la plusvalía sino la especulación sobre los mismos excedentes producidos por la plusvalía produciendo una economía artificial controlada por un conjunto de poderes fácticos en el mundo financiero no nos hemos escapado a ello en Venezuela en los años 80 finales 80 principios 90 llegó Chávez al poder producto de una crisis profunda aplicación de medidas neoliberales de privatización de las empresas de las industrias básicas tendiendo a privatizar incluso la principal industria básica que es petróleos de Venezuela reacción de un pueblo ante aplicación de medidas neoliberales por ejemplo con el Caracaso 27 de febrero de 1989 el pueblo se reveló salió a saquear pidieron a los militares reprimir al pueblo y luego un poco pocos años después surge el 4 de de febrero un contingente de jóvenes militares con ciertas capas de la población civil de trabajadores de estudiantes pero fundamentalmente un movimiento que pretendía ser cívico-militar pero que no logró ser tan cívico además militar no tuvo éxito total militar pero dejó sembrada una gran inquietud y un camino 4 de febrero que lideró Chávez en el año 92 la crisis continuaba en el camino por ejemplo en el año 94 una crisis bancaria allí el gobierno de turno auxilió a los banqueros eso debe sonar familiar el fondo de garantías de los depositantes fue utilizado para auxiliar a la banca que se llevó los ahorros que ya había usurpado de los trabajadores y del Estado y del país y además se llevó también los auxilios financieros muchos años después hubo otra crisis bancaria y se trató de una manera muy distinta en la crisis bancaria del año 94 por ejemplo se remataron los bancos del Estado el Banco Venezuela lo compró el Santander el presidente Chávez en la última crisis bancaria de alrededor de los años 2009-2010 recompró el Banco Venezuela y lo convirtió en el eje de un sistema público de banca y la crisis bancaria nueva no se resolvió auxiliando rescatando saneando a la banca se auxilió a los depositantes a los ahorristas se fusionaron bancos se intervinieron bancos se trasladaron las cuentas de un banco a otro el Estado asumió parcialmente deuda pública para ello para favorecer a los trabajadores y al pueblo que tenía sus ahorros en los bancos los banqueros corruptos que huyeron a Miami igual que en el caso ecuatoriano posterior se proclaman como perseguidos políticos del régimen porque fueron acusados por el Ministerio Público y por la Justicia Venezolana como delincuentes a diferencia del año 94 en el cual ningún banquero está imputado ningún banquero sufrió ningún tipo de sanción cuando Chávez llega al poder ya lo dije con una profunda crisis plantea la necesidad de un proceso constituyente cambiar la constitución en esa constitución se plantea una democracia participativa y protagónica un estado social de derecho y de justicia allí se plantea que la seguridad social es un servicio público no lucrativo y como producto de esa nueva constitución se plantea la construcción del poder popular el artículo 184 dice debe transferirse poder competencias recursos para que las comunidades organizadas asuman funciones del estado a nivel local desde el gobierno nacional regional y municipal se deben transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas eso abre la puerta a la conformación de los consejos comunales y las comunas y se empieza a debatir cómo desmontar el estado burgués surgen las misiones y como siempre tuvimos como antorcha la revolución cubana de allá nos llegó una luz la misión barrio adentro para dar sanidad pública masiva a nivel primario al pueblo con el aporte de los médicos cubanos la misión Robinson para alfabetizar masivamente un pueblo que estaba perdido en alfabetismo y con ese mecanismo comenzamos un proceso de desmontaje del estado que está en camino que está en marcha que no ha terminado todavía se plantea una política de soberanía para recuperar el control de la explotación petrolera y de nuestras reservas petroleras que estaban entregadas ante un mecanismo que se llamó de apertura petrolera a las grandes transnacionales del petróleo porque no se puede construir socialismo si no se generan bases materiales para que haya igualdad de oportunidades de la gente no basta con que la ley diga que todos somos iguales si no hay la escuela pública donde el niño pobre puede ir si no hay el consultorio de barrio adentro donde se le puede atender a la gente de los barrios que no tiene como pagar un servicio de salud privado era indispensable recuperar la independencia y la soberanía y rescatar la industria petrolera eso produce lo que es recurrente el sabotaje la desestabilización la guerra mediática no han cesado en el 99 fuimos a la constituyente yo fui constituyente Nicolás Maduro también alguien podría decir que nos dejaron hacer la constituyente yo creo que ellos no tenían muy claro que importaba esa constituyente venezolana en el 99 pero ya en el 2000-2001 cuando comenzamos a legislar en el barco de esa constitución para ser más soberano y el presidente Chávez promulgó la ley orgánica de hidrocarburos que planteaba que la renta petrolera debía distribuirse de otra manera que el producto de la actividad petrolera debía invertirse en educación salud fondos de estabilidad y desarrollo inversión productiva para generar desarrollo más allá del sector petrolero comienza el proceso de denuncia de Chávez el loco el régimen que está equivocado que debe eliminar todas esas leyes que ha creado la ley de hidrocarburos la ley de pesca la ley de tierra y se da el golpe de estado del año 2002 que es derrotado por el pueblo cívico-militar comienza de verdad a expresarse una alianza cívico-militar y acto seguido como decía Bolívar después de una traición que se perdona viene otra traición acto seguido sabotaje a la industria petrolera a finales del mismo año 2002-2003 para quebrar al gobierno ya no con un golpe de estado sino con un golpe económico también derrotado por el pueblo que soportó más de dos meses sin gasolina haciendo cola en las calles sin transporte y de ahí surgió una misión alimentaria que es Mercal cómo comenzar a distribuir alimentos subsidiados a un pueblo que tenía una hambruna que tenía una pobreza extrema altísima que hoy en día solo es de 5,5% contra todo eso reaccionaron derrotado el sabotaje petrolero acuden a las manifestaciones que llamamos guarimba y promueven el referéndum revocatorio contra Chávez la constitución venezolana es la única que contiene un referéndum revocatorio de mandato nosotros podemos elegir y revocar presidentes gobernadores gobernadores alcaldes alcaldes diputados diputadas a la mitad del periodo con el 20% de las firmas de los electores podemos convocar un referéndum revocatorio de mandato también se pueden revocar leyes que después de aprobadas son rechazadas por el pueblo porque conculcan derechos del pueblo esos mecanismos se plasmaron en la constitución y en el 2004 se somete a Chávez a un referéndum la campaña mediática le decía al mundo que a Chávez no lo quería el 80% de la población fuimos al referéndum Chávez ganó con más del 60% de aprobación del pueblo venezolano demostrado que la campaña mediática era una infamia a veces a uno le preocupa que la gente a los medios que le mienten sobre su situación le creen las mentiras que dicen sobre la nuestra entonces Chávez es loco Correa es loco Evo es un ignorante somos pata en el suelo y le faltan el respeto a millones de habitantes ecuatorianos bolivianos venezolanos cubanos argentinos brasileños que por millones votaron por cada uno de sus gobernantes pueblo cubano que mantiene su sistema de gobierno su manera de ser democrático ha sido heroico y hemos asumido en el continente esos conceptos del buen vivir colectivo de cada quien según su capacidad para cada quien según sus necesidades buen vivir colectivo no es solo salario es vivienda y hábitat digno es sanidad pública es educación y un estado que convierte el gasto social en inversión social son rasgos comunes de los países del alba que como bien decían decía la compañera María opuso Chávez a la pretensión del ALCA área de libre comercio para las américas no es un área para los bolivarianos un tratado de comercio de los pueblos a mí me tocó ir a Ecuador yo fui a Quito en marzo del 2003 el día que bombardearon a Irak en una guerra que iba a terminar rapidito decía el presidente Bush todavía están masacrando al pueblo iraquí fui a proponer Petroamérica a un traidor Lucio Gutiérrez le llevó los papeles que le llevamos se los llevó a la embajada norteamericana después traicionó a su pueblo bueno Petroamérica no tenía sentido lo que Chávez llamaba Petroamérica pero de allí salió el ALBA y Petrocaribe una concepción de la seguridad energética distinta seguridad energética para todo el planeta para el desarrollo de los pueblos no para los países desarrollados que es el concepto de seguridad energética que manejan los gringos control de los yacimientos control de los sitios de paso los oleoductos los gasoductos el agua la biodiversidad y muchas de las guerras actuales se explican porque quieren evitar que se construyan gasoductos porque quieren controlar los gasoductos actuales porque quieren controlar los yacimientos por eso les gusta a Irán por eso quieren a Irán por eso les gusta a Libia por eso les apetece Venezuela el gas de Bolivia el petróleo ecuatoriano la voluntad ecuatoriana boliviana venezolana nicaragüense cubana argentina hondureña carajo con Zelaya que no se sabía que no se sabía que iba a ser el detonador de la unificación de un movimiento popular hondureño cuando se le ocurrió proponer consultenle al pueblo si quiere una constituyente que miedo le tienen a consultar a su pueblo sobre un tema quiere el pueblo una constituyente si o no después qué contenido le dan les espantaba preguntar al pueblo si querían una constituyente entonces hay un riesgo permanente que tiene que ver con esta crisis y como remedio es la integración es la unión y Chávez creo que lo entendió clarito y encontró eco en grandes líderes expresión de sus pueblos estos compañeros como Evo y como Correa y como Daniel que voy a decir de Fidel si fue inspiración de casi todo esto de Raúl y todos y muchos otros compañeros de unirnos en Alba en UNASUR ir más allá en la CELAC seguir planteando el mundo pluricéntrico multipolar democratizar los organismos internacionales porque nadie va a subsistir solo ni la revolución bolivariana venezolana ni la ecuatoriana ni la boliviana ni la cubana puede subsistir sin la solidaridad del resto de los pueblos y hoy en día afortunadamente se construyen otros pueblos los BRIC y se fortalece Mercosur y se relacionan BRIC Mercosur UNASUR ALBA etcétera que están en movimiento la geopolítica la geoeconomía en favor de un mundo pluripolar multicéntrico intentan arrebatar un referente no quieren a Correa ni su revolución ciudadana no quieren a Evo Morales no quieren a Lula no lo quería no quieren a Dilma no quieren en Argentina gobiernos progresistas y utilizan los fondos buitres cualquier excusa es válida el campeonato mundial de fútbol para tratar de desestabilizar Argentina a Brasil cualquier excusa con nosotros un país democrático que tiene elección irrevocatoria de mandato con un presidente Chávez que se reelegió tantas veces que fue ratificado después de la constituyente que muere en pleno proceso y con Maduro que fue seis años canciller de Chávez no estaba ausente no es un extraterrestre que Chávez sacó de la manga o del sombrero del mago es un luchador social que estaba con él recorriendo el planeta viendo estos conflictos integrando uniendo pueblo afortunadamente es un compañero que estuvo en la constituyente y que estuvo recorriendo el mundo entonces hay que que comprende de lo que estamos hablando por eso no les gusta Maduro y hay que desprestigiarlo intentaron que Chávez no se reelegiera nos generaron una guerra económica intentaron que Maduro no se reelegiera comenzó un sabotaje económico en nuestro país tenemos algunos problemas que estamos enfrentando y los vamos a resolver pero magnificándolo mediáticamente y con operación de sabotaje acaparamiento contrabando etcétera han intentado crear un clima que no permitiera primero la elección de Maduro fue derrotado luego en la elección municipal se amplió la ventaja se cuadriplicó la ventaja del chavismo contra la oposición en el número de alcaldes y votos sumados de los alcaldes bolivarianos sin embargo inmediatamente dijeron que había que salir del presidente desatan una ofensiva Leopoldo López María Corina Machado que aquí son venerados como próceres de la libertad ¿qué justificación tiene un presidente recién electo con un respaldo en las elecciones municipales mucho mayor que tiene que salir de inmediato ¿qué argumento democrático es ese? y algunos compañeros militantes de izquierda en algunos lugares del mundo dudando porque los medios decían que el régimen dictatorial de Maduro conculcaba los derechos perseguía a los estudiantes a los pobres no van los niños huyendo de países pobres o van huyendo de países pobres y son rechazados en los Estados Unidos los colombianos de la frontera producto de la guerra de Colombia de no sé cuántos años se van para Venezuela y cuatro millones no pasa al revés no se van de Venezuela para Colombia no es verdad lo que se señala de Venezuela tenemos logros inmensos reducción de la desigualdad de la pobreza del analfabetismo atención de sanidad pública pensionados de 380 mil pasamos a 2 millones y medio matrícula universitaria de 680 mil a 2 millones 600 mil gratis pagando deuda social sofocando una hambruna con alimentos subsidiados se organiza una mafia para llevárselos de contrabando tenemos ese problema lo estamos enfrentando pero tenemos recursos para abordarlo y estamos promoviendo la integración para que juntos nos defendamos de eso de lo que le hicieron a Yende de lo que nos hicieron en el 2002 de lo que le trataron de hacer a Evo del golpe que le intentaron a Correa y el intento de asesinato a Correa defendernos juntos para promover que ese modelo del buen vivir que asumimos los países del ALBA Ecuador Bolivia Venezuela etcétera sea referente esa legislación en materia de seguridad social del derecho al trabajo como se concibe que es un tema para el domingo con un libro que unos compañeros escribieron brillantemente y vamos a comentar sobre el proceso de legislación laboral a favor del proceso de transición revolucionaria por el socialismo no quieren que ese referente se mantenga y no quieren que el proceso de integración de los pueblos se mantenga quieren romper ese modelo bien lo señalaba María es un modelo diferente de integración y esa es la batalla por eso es tan complejo este año porque ha agarreciado sus campañas de desestabilización han agarreciado sus iniciativas guerreristas y yo quiero terminar con hay un sueño que siempre me ha atormentado desde hace muchos años cuando contemplaba la brecha la brecha tecnológica y recordando a Julio Verne hoy creo que son capaces de estar pensando en que construir una cúpula en la luna aclimatada para el 1% de los que dominan el mundo financiero y el 4% de corruptos de gobernantes corruptos que les son cómplices y desde allá controlarnos con láser con drones especiales o a lo mejor están planteando devastar el África comenzando además por Palestina para establecer luego todas sus colonias en territorios donde unos pueblos seamos los esclavos y otros pequeños grupos humanos sean los privilegiados parece una locura yo hace tiempo que sueño que esos locos psicópatas andan en eso hay que detenerlos y por eso es tan importante la unidad por eso es tan importante el ejemplo de Fidel de Cuba y de todos nuestros pueblos de todos los que lucharon contra Franco en la guerra civil española yo termino con eso con una expresión de honra a las víctimas del franquismo a los compañeros de Palestina y de todos esos pueblos bombardeados por el imperialismo con cualquier excusa que han perdido la vida pero que sin embargo siguen resistiendo muchas gracias compañeros aplausos aplausos